Bueno, ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo, y algunas canciones también para los que están al medio, pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. Yo no soy el Che Guevara, y no quiero a pelear, no me llamo Victor Jara, pero yo sé a cantar, sin un rifle y sin balas, yo no soy el gran varón. A la buena o la mala, solamente mi canción. No dejes tu vida en la cruz, Dios te bendiga en la luz. No soy Norigua, how about you? Diga que viva la revolución. No soy Marcos en Chiapas, o Fidel en la moncada, solo toco mi guitarra, es mi salsa intifada, yo no lanzo coche bombas, no soy Simón Bolivar, vacilando en la sombra, lo que quiero es bailar. No dejes tu vida en la cruz, Dios te bendiga en la luz. Somos Norigua, yo ni tú, vida que viva la revolución. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!